Yo lo merezco, lo merezco Yo lo merezco, lo merezco Si cuando vayas en el amor Yo lo merezco, lo merezco Yo lo merezco, lo merezco Así, así Y yo lo merezco, lo merezco 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 Ahora aquí estamosTheB eat, surreal isn't it? No me les a dar a gozar Si yo me ges a subaña, no me les a dar a gozar Si yo voy a hacer enоко e iré a cantar No me les a dar a votar No me��면有人 responsibilities No me les a dar a votar A高や in the assust 1600 Ya ya va bol also ¡Distán! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! Yo mía, así... ¡Qué siento que esto te baila! ¡Woo! Did you guys enjoy that? Para los de los que vienen de los Estados Unidos de los Estados Unidos, ¿puedes tener un buen tiempo? No te heces, ¿puedes tener un buen tiempo? Por el lado de mi corazón, tengo que decir que es mi honor poder poder hostar y quiero dar un saludo a la señora que es mi padre, que es el J.I. Starr y el Boricua de Nueva York Un gran aplauso para el J.I. Starr que está en este maravilloso maravilloso ¡Oh, Dios mío! Está bien, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero no te olvides, si quieres ganar dinero, es hora de ir a tu early bird specials. $150 early bird specials para todos los danos y workshops que puedes hacer. Y ya sabes, si quieres ganar la semana, tenemos muchas de esas workshops. Tomorrow, la 10ª Salsa de Hudson Farewell Party es el oficial farewell party de la Salsa de Nueva York Salsa. es una respuesta que te la pasión me recaeó durante su y luego lo reciboiran para ti. Gracias.